Bueno, estamos por un nuevo diseño, Frederick Maximo Q, siempre, muchas gracias por tu apoyo, por tu arte, acá estamos en la casa, quedó genial, el astro hoy, by Frederick Kev, Vector Activity, from Bélgica, acá ya le dimos una mano, el color blanco siempre es necesario darle dos o tres manos, acá ya está cargado, es un diseño con dos colores, o sea, básicamente predomina el blanco y después tiene un detallecito de la firma, ¿sí es? Bueno, nosotros trabajamos con cintas plastisoles, hace poco compramos una especie de... Es como un... bueno, es una base soft que hace que las tintas queden un poco más manipulables. Esta es la marca que usamos, Colomixin, no son de Argentina, no son de afuera, entonces con esto logramos que las tintas queden un poco más blandas, porque la verdad que son muy, muy duras a la hora de mezclarlas. Bueno, siempre ahí quedó la... nuestra estampada, el blanco ya está full, lo volvemos a secar. El tema del revelado de las matrices, que son las matrices, es medio difícil mezclarlo por internet, me encantaría poder mostrarlo, pero como se hace todo a oscuras, a un cuarto oscuro, se me está complicando, bueno, pero algún día lo vamos a aplicar, porque está bueno, bueno, de eso se trata un poco de esto, de subir los videos, no tiene otra intención más que tirarle buena vibra a la gente, a los que estén interesados en el tema, y puedan aprender un poco más, aprovechando estas herramientas que están ahora, como la internet, y el tener una cámara digital, que años atrás tal vez se nos re complicaba, así que bueno, a toda la gente que tal vez esté en su momento mirando esto, le agradezco una masa, y bueno, espero que les sirva de algo, para hacer las cosas, solo hay que ponerle ganas, después lo demás va saliendo, nosotros empezamos de una manera súper precaria, de rucho, así, como todo lo que hacemos, nuestro arte, nuestra música, y bueno, esta es parte de nuestro estilo de vida, nos autogestionamos mediante el arte, a base de trabajo, a base de amor, y un montón de cosas, positivas, jajaja, los sanguitos de fondo, loco, aquí quiere hacer una donación, un equipito, es que lo vamos a recontra agradecer, bueno, y acá cae el último, que es el largo, también conocido como Pichuco, ahí quedaría, a los 10 años tuvo su primer bandañón, y a los 11 realizó su primera actuación,